Creo que se les olvidó como decido Alto al fuego Porque diablos cuando hablan del enemigo Muchos niños caen al suelo No es posible que ambos se sigan en juego Han convertido en un infierno Son solos y los estruendos Sin piedad y compasión Como quieren que les demos la razón Excelentes son soldados que defienden Su bandera Pero es demasiado el odio que se tienen Tanto que viven en guerra Y hoy lo quieren arreglar a su manera Tal parece que se rompieron las reglas Mientras que se bombardean Yo compongo esta canción Como quieren que les demos la razón Tal parece que se inyectaron veneno Que tristeza Que no hay alguien que diga ya estuvo bueno Que exija una media vuelta En su mente no está planeada una tregua Al contrario siguen buscando estrategias Para estar si no se entrenan No para pedir perdón Como quieren que les demos la razón Se les puede comparar con soldaditos De juguete Ni siquiera conocen al enemigo Pero ya lo dijo el jefe Y una orden solamente se obedece Eliminan a mucha gente Que no encuentran salvación Como quieren que les demos la razón El problema no es su rabia Sino con quien la desquitan No piensan bajar la guardia Siguen cargando sus armas Se siguen haciendo pilas Quieren un mejor mañana Y no dejan de disparar No se escuchan mis palabras Pero si las cargadas De un ventano sacan Creo que se les olvidó como decir Alto al fuego